bueno bueno regresamos de nuevo con otro vídeo aquí vamos a ver el instagram stories que comparte a vicente aquí en su página oficial la voz de juan gabriel entonces vamos a ver rapidito aquí lo que él compartió que son unos vídeos ahí yo creo que ustedes ya lo vieron pero vamos a verlos aquí con todos ustedes chequemos bueno hace ocho horas él comparte estos instagram stories aquí en su página oficial bueno aquí lo último es que comparte esta rifa de beneficio de alaska aquí comparte también unos gatitos como siempre a todos los gatitos yo tengo dos gatitas aquí también en casa pero qué les parece los instagram stories amigos como siempre aquí suscríbete para más vídeos y nos vemos pronto hasta próximo vídeo apóyenlo que luego venimos con más vídeos más saludos para todos ustedes see you soon guys gracias 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 Gracias.